Un juez federal del estado de California determinó que reabrirá el juicio por la muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, después de concluir que el FBI afectó el proceso al presentar evidencias falsas. Dayani López está aquí con nosotros con más detalles. Dayani, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Ya han pasado 34 años desde la brutal muerte del agente Kiki Camarena, que logró un duro golpe contra los cárteles mexicanos en los años 80, pero lo pagó con su vida. Ahora bien, más de tres décadas después, se abrirá el juicio contra uno de los supuestos sicarios que lo asesinó tras demostrar que se presentaron pruebas falsificadas en su contra. De acuerdo a un documento judicial fechado el 23 de marzo del 2023, el juez federal John Cronstan ordenó reabrir el juicio por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, luego de que uno de los dos últimos sentenciados por el crimen, Raúl López Álvarez, ex policía judicial de Guadalajara, comprobara que su proceso no fue realizado con apego a la ley, debido a una serie de irregularidades cometidas por un agente del FBI. Una persona del FBI que se llama Michael Malone, al parecer estaba fabricando evidencia, era incompetencia, pero aparte de eso yo creo que había corrupción ahí. Las sentencias se sustentaron en testimonios y evidencias defectuosas de gran peso en el caso por el agente del FBI, Michael Malone, entonces jefe de la unidad de pelos y fibras de laboratorios. Es muy importante que se aplique la ley así en una manera justa y que evidencia no sea fabricada, porque eso para mí es un acto de criminalidad. Durante el juicio contra Raúl López Álvarez, el agente Malone y sus subordinados presentaron un análisis científicamente insostenible del lugar donde Enrique Camarena fue asesinado y ofrecieron testimonios exagerados. Ante tantas contradicciones y el paso del tiempo, el magistrado Cronstein ordenó que el gobierno y probablemente el demandado deberían reunir nuevas testigos y pruebas en el caso de Camarena. Por lo que el ex agente Mike Vilgell cree que existe una posibilidad de que Michael Malone sea llamado a testificar. Y entonces, si él estaba haciendo esto, fabricando evidencia, entonces el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos debe de abrir un caso contra de él. Mientras tanto, el juez dijo que la fiscalía y el demandante tienen más de 180 días para recolectar toda la información necesaria para cuando inicie el juicio en el mes de septiembre. El magistrado también ordenó que aunque las imputaciones en contra de López Álvarez quedaron anuladas por el momento, no obtendrá la libertad bajo fianza y llevará este juicio desde la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra. Así que su sentencia o quizás su libertad dependerá de las nuevas pruebas que se presenten. José. Muchas gracias.